Hola mis queridos subs, vamos a reaccionar los videos de un canal llamado Henry Stickmin. Vamos a reaccionar todos, pero en un día publico un video que se va a ir de YouTube si no alcanza los mil suscriptores. Veamos el video. Siga solo. Vino. Calla maldita Karen y maldito mocoso. Perdón, las Karen se están aumentando hoy en día. Como están hoy no mandaré el video. Lo mandará el pana, Miguel. Como estás pana, te besa un fresco. Hola, 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 hola. A ver. Que fachero castillo de Chen Sao. No, no me caí como están. Desenseño como haga. Gracias chingadaso limpio a las Karen. Si dicen que porque le pegaste a mi angelito. Dile que lo que pasa es que luego vete corriendo dos y dice que va a llamar a la policía. Llámala también luego cuando llegue a la policía. Sí, sí voy a hacer eso. Paú, me quedo con esta casa. No hay mi guardia, hijo de la chingada. Bueno, ahora, ahora. Pobrecita Karen, pero aún no importa. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. No mangué. A ver. Una Karen contra Henry. Henry, vamos. Pateale. Muy bien, Henry. Tienes superpoderes, pero yo también tengo. Ahora, esta es la segunda parte. A ver. Este ya lo he visto, pero no todo. Ay, perdón. Bueno. What the fuck, what the fuck. Preguntas y respuestas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien leer las preguntas. Uno, ¿cómo te llamas? Busquen Riesti Kunin XDDB. A, busas y me llamo. Preguntamos. ¿Sabes que eres el que destruye Karen? Si desde el de suscríbete de mi primer video 3, hacer distracción dance. Híjole, creo que no se va a poder. Cuatro. No. Claro de... ¿Cómo que se va a morir el canal? Por eso, maldito, suscríbanse al canal. Bueno, pelear de nuevo. Bueno. Híjole. Creo que no se va a poder. El balismo alerta a toda población. What the fuck. Pum, 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 pum. Hola, ¿cómo están? Eso ya te olvidaba que va a dejar de puro. No, no, no. Si no tengo más subs como mil, tendré que estar en ingresos. No, no, por eso, suscríbanse. A este de verdad que me dio risa. Cuesta ventana, si el coche de Ju, padre, XDDB de los múltiples vivientes. Están mordiendo a personas, son rápidos y con un upshot se mueren. Pobrecito. Bueno, eso fue todo en los videos, chicos. Espero que estén bien. Adiós.